Hola que tal amigos, en esta mañana de hoy nos encontramos en la autoferia de vehículos usados de Anadive en esta versión número 42 esperamos llevarle a ustedes todas las incidencias que pasan en estos 4 días del 17 al 20 que apenas hoy es el primer día y está comenzando ya ustedes saben señores nos vemos en la semana